Música Estamos muy contentos porque es una persona muy positiva Es un ayuntamiento, todos lo sabemos, con muchos problemas, con muchas dificultades económicas Pero aún así el doctor Polo le está poniendo muchas ganas Y es muy amable y sobre todo habla con las personas y se comunica con ellas Es muy importante que haya una comunicación con la sociedad civil y con el gobierno No se puede trabajar uniteralmente, no se puede trabajar nomás pensando solos Se necesita que escuchen a la sociedad, que escuchen a la gente que los llevó al poder ¿Sí? ¿Por qué? Así van a conocer sus necesidades Y no se puede separar la población civil de sus gobernantes Deben de trabajar en unión y en equipo para saber cuáles son realmente sus necesidades Música Música